Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados con lo que pasa a último minuto. Rusia niega avances en negociaciones con Ucrania. Pese a recientes declaraciones del presidente ruso, el portavoz del Kremlin sostiene que no hay avances en las negociaciones con Ucrania, aunque destacó puntos positivos de las negociaciones en Estambul. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. No podemos constatar avances, nos espera un trabajo bastante largo, dijo el portavoz del Kremlin. Durante su rueda de prensa telefónica diaria, según Peskov, entre los elementos positivos se puede destacar que la parte ucraniana comenzará a formular y poner en papel sus propuestas. Hasta ahora no lo habíamos logrado, aseguró. El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, aludió ayer por primera vez a la posibilidad de un tratado entre Moscú y Kiev, después de unas negociaciones que describió como constructivas. El propio presidente ruso Vladimir Putin reconoció la víspera avances en las negociaciones con Ucrania en una conversación telefónica con su homólogo francés Emmanuel Macron. El tiempo que se mantuvo inflexible sobre su voluntad de continuar con la ofensiva con el este de ese país. Después de la conversación sustantiva de hoy, hemos acordado y propuesto un arreglo, según el cual la reunión de los jefes de Estado es posible simultáneamente con el inicio del tratado, dijo tras la reunión Medinsky en referencia a la posibilidad de un encuentro entre Putin y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. El jefe negociador ruso indicó que las propuestas ucranianas incluyen la renuncia de Kiev a su propósito de ingresar en la OTAN y el compromiso de Ucrania de neutralidad permanente de ser un país libre de armas nucleares y no emplazar ningún tipo de armas de destrucción masiva ni tampoco tropas extranjeras. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. La sinopsis de la llamada del presidente con líderes europeos. Hablaron de sus comentarios sobre Putin y Putin en el poder. No hablaron de esto. Están increíblemente alineados y hablaron de algunos de los temas fundamentales en los que estamos concentrados, incluyendo aportar armas a Ucrania, incrementar los costos de la inversión para Ucrania, apoyar la estabilización de mercados y las negociaciones diplomáticas. La conversación de hoy viene después del exitoso viaje del presidente de Europa la semana pasada, donde estuvo junto con nuestros aliados europeos y anunció esfuerzos para redoblar las fuerzas del ataque en el flanco oriental, incrementar la asistencia humanitaria para Ucrania y para seguir demostrando unidad con nuestros aliados y socios europeos en medio de esta crisis. ¿Algún comentario o reacción a la aprobación de una cuarta ronda de refuerzo de la vacuna contra el COVID? Esto es algo positivo. Los CDC y la FDA están autorizando ahora una cuarta dosis de refuerzo para gente de más de 50 años y con inmunodeficiencias. Esto es para asegurar que estas poblaciones puedan recibir sus vacunas y lo que debo decir es que si en algún momento se recomendara que la población total requiriera esta cuarta ronda, vamos a conseguir los fondos para hacerlo. Pero tenemos los suministros y la gente dentro de la población, gente de 50 años o más, podrán ir a ponerse la vacuna. Hablando de las conversaciones en Turquía entre Rusia y Ucrania, ¿cuánta visibilidad tiene la Casa Blanca en esas conversaciones? Y hay alguna evidencia de que Rusia esté retirando fuerzas de Ucrania. Estamos en contacto estrecho con los ucranianos y apoyamos sus esfuerzos diplomáticos tratando de buscar un cese al fuego. Queremos ayudar en lo que podamos y esto incluye poner a Ucrania en la posición más firme en el campo de batallas y en la mesa de negociación. Obviamente seguimos brindando asistencia de seguridad, brindando armamento para que puedan contrarrestar las agresiones de Rusia y seguimos aumentando la presión sobre Putin y Rusia imponiendo costos severos. Está en manos de los ucranianos el hablar de los detalles de las negociaciones, pero estamos comprometidos con una Ucrania soberana, independiente y segura. Estamos en conversaciones constantes con Ucrania y con nuestros aliados y socios, pero estas conversaciones son privadas. En cuanto a su segunda pregunta sobre Kiev, obviamente lo que hemos escuchado de los rusos hoy, el presidente ha hablado de esto también. Necesitamos observar y ver si sus acciones se condicen con sus palabras. Hay que estar atentos y no hay que dejarse engañar por los anuncios de Rusia. Pensamos que la movilización de fuerzas es una reubicación y no una retirada y hay que estar alerta. El mundo debe estar alerta. Pensamos que seguiremos viendo ataques en Ucrania. Obviamente un mensaje clave del presidente en su viaje a Europa la semana pasada fue que esto es una campaña prolongada. Hay que mantener la determinación y debemos seguir adelante con la estrategia de imponerle un costo considerable a la economía de Rusia y apoyar a Ucrania en el campo de batalla y en la mesa de negociación. Y en cuanto a lo que dijo el presidente en Polonia sobre el presidente Putin, él trató de hacer una distinción entre su perspectiva personal y la política oficial de Estados Unidos. Pero usted sabe muy bien que el candidato Joe Biden dijo prácticamente todos los días en la campaña que las palabras del presidente cuentan que pueden empujar al país a la guerra. Él mismo lo dijo. Bueno, las palabras del presidente fueron muy poderosas. Habló de manera personal sobre el disgusto que comparte con gente de todo el mundo. Él no está haciendo un cambio de política ni está cambiando la política de Estados Unidos. Él se reunió con refugiados. Muchos de ustedes estuvieron en el viaje y vieron directamente el dolor que está causando el empujo de una gente que ha tenido que escapar de sus hogares y que ven a su país en destrucción. Esta no fue una redifinción de la política de Estados Unidos, sino una expresión de desagrado. ¿El presidente se siente frustrado que esas últimas palabras del discurso hayan opacado todo lo demás? Ciertamente no. Como lo hace siempre, él habla con el corazón y el país lo sabe. Él dice lo que siente y no, no lo lamenta para nada. Pregunta inaudible. El presidente tomará cualquier decisión sobre vacunación con su médico. Si el médico le recomienda ponerse un refuerzo lo hará, pero lo hará en consulta con su médico. Voy a consultar sobre la vicepresidenta. En cuanto a los mercados de energía, se hablaba posiblemente de una extracción coordinada de petróleo de reservas estratégicas. Solo puedo decir que se habló de estabilizar los mercados de energía, la necesidad de mantener esa estabilidad. No tengo nada que adelantar sobre anuncios, pero en general puedo decir que obviamente el presidente Biden está muy concentrado en asegurar que minimicemos las fluctuaciones en la gasolina y en la energía en general para las familias de Estados Unidos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.